Solo la mejor música, la mejor música del 2000 hasta hoy y los programas más rompedores. Europa. ¡Yusers! Aquí comienza You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que va más allá de pasar de fase y propone pasar del domingo directamente al viernes, en Europa FM. Con todos vosotros, Ana Borgade. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a You No Te Pierdas Nada, el programa que te parte la cuarentena de Vodafone You en Europa FM. Un día más tenemos que empezar el programa dispuestos a decir chorraicas. Llevamos todo el fin de semana acumulando, acumulando tontaditas y vienen cargados de ellos nuestros reyes del humor, los reyes magos. Somos la cabalgata de la mierda. ¡Vaya Víctor Skaya y Sergio Betos y Servidora! ¡Sí! ¡Y Sergio está malo! Sí malo. ¿Qué te ha pasado el fin de semana? ¿Qué has hecho, Sergio? ¿Te has pasado de fase? En estado malo. Nos ha preguntado cuánto dura el queso en la nevera, que tenía cuatro semanas ya la bolsa. Bueno, a ver. El queso normalmente hay dos factores. Color y olor suelen ser bastante significativos. Si no huele a queso y no parece queso, ya no es queso. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no tengo ese instinto de supervivencia. Claro. Es como, tú sabes que no habría que pensarlo mucho, ¿no? Que tú lo hueles y dices, esto está malo. Yo lo huelo y digo, pues, para adelante. Sí, para mí, Sergio, eres el perezoso de Ice Age, ¿sabes? Sí. Necesitas mucha ayuda. Pero que yo creo que puedo llegar a nivel... Yo creo que me pones un tornillo en unas lentejas y me lo pienso, ¿eh? Digo, para adelante. Ahí está el hierro. Dices, ahí está el hierro. Era este. Sí, digo, uf, qué difícil está esta costilla para masticar. Pero tiro... Y eso, estoy... Todavía es un regalo para ti, de verdad, Sergio. Pero a ver, efectivamente, cuéntanos los síntomas. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Ves doble? Es que me he puesto malo, pero muy emocionalmente. Me ha sentado mal emocionalmente el queso. Tenía el virus de la tristeza. Sí, me puso triste. Uf, qué indigestión de sentimientos. Estás melancólico. Sí, era como, uf. El queso debería tener el color de tu camiseta. A lo Lars von Trier. Cagaba lágrimas. Pues con esta imagen tan bonita vamos a empezar. Un besito a todos y todas las que estáis comiendo. Pero antes de tirar con las noticias, tengo una advertencia. Porque este programa, sabéis que un salseo nos vuelve locos. Todo lo que sea por salsear. Salseo... Bueno, perdón por hablar de salsa, Sergio, que tú igual no tienes el estomaguito hoy. Pero es que nos gusta mucho el salseo. Así que te hemos puesto, Sergio, ahí lo estáis viendo, los que nos estáis viendo por el streaming, un botón. Que es el botón del salseo. Cada vez que haya salseo va a sonar esto. Dale al botón. Así nos alerta de un tema que tiene mandanga, ¿vale? Betos, tienes esa responsabilidad. Da igual cómo vas a otro programa. ¿Por qué él? ¿Por qué no me lo dais a mí? ¿Sabéis que yo lo usaría mejor? Lo sé, Maya, pero alguien tiene que hacer todo lo demás que no es el botón, ¿sabes? Es importante que haya alguien al mando ahí. Y el otro es del botón del salseo, ¿vale, Maya? Venga. No te imaginas cuánto confío en ti. Intentaré estar a la altura. No, no, si no hay altura. No hay. No, es verdad. O sea, quiero decir, con que estés, ya está, lo haces mejor que Sergio. Es el trabajo de la vida. Lo hace mejor que Sergio. ¡Qué agradecido! Ah, vaya, sí. Vas a hacer bailar cada vez que tú quieras. Exacto. Es que no he entendido muy bien yo el botón, pero adelante. Tú cuando huelas salseo, cuando notes salseo, dale, ¿vale? Es inquietante porque estoy mirando a la cámara y estoy bailando muy sexy, pero detrás de la cámara está Raúl. Está seducidísimo. Muy mal se te tiene que dar. Está seduciendo a un director. Sí, es súper incómodo esto. Va a llegar el final del programa y va a decir, 200 pavos más, Sergio. Te lo ha ganado. Te va a subir el sueldo solo para que no bailes más. Vamos ahora a las noticias de hoy porque, no sé si os habéis enterado, pero este fin de semana ha vuelto anónimos. El grupo hacker ha amenazado al gobierno estadounidense con filtraciones y ha hackeado las radios de la policía durante los disturbios. Esto es solo 1 de junio. Quiero decir, ¿dónde vas? Un momento, Ana. ¿Has dicho filtraciones? Sí. Las filtraciones son el salseo de la política. Oh, quiere estar enmarronado, ¿eh? Muy bien traído. Oye, ya sabéis, no creo. ¿Habrá papeles en Panamá? Papelitos. Papelitos con salseo. ¿Quemaremos discos duros? ¿Quién sabe? Black Mirror, a final, era un documental. Oye, a mí con Anonymous me pasa una cosa, que es que siempre me da la sensación de que Anonymous realmente es un tío que sabe lo que hace y que se lo curra. Y el resto son cientos de miles de incels con máscaras de Guy Fawkes y ya está. Es que es eso, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, yo imagino que Anonymous es un tío que está jugando al LOL y cuando desconecta un rato dice, pero o sea, se nos ha ido otra vez de las manos esto, entonces te hace un comunicado y la lía. Muy probable. Pues sí, la verdad es que tiene bastante pinta. Pero el caso es que ayer por la noche la cosa acabó bastante complicadita y se apagó la Casa Blanca y Donald Trump se metió en un búnker. O sea, que la cosa viene fuerte. ¿Qué os parece el 2020? ¿Qué análisis podríamos hacer? Esas pitonisas que dijeron en diciembre, este es tu año, ¿qué tal? Hay tuits que han envejecido muy mal. Todos los tuits del 31 de diciembre han envejecido fatal. Todos, todos, todos. Sí, sí. Yo he visto por ahí en Twitter alguna tarjeta de estas de 2020, vamos a por todas. Y yo pensé, no sabes lo en serio que estás diciendo lo de a por todas. Pero a por todas tan malas. Y Donald Trump se ha metido en un búnker de verdad. Es decir. Sí, parece ser que sí, se ha metido para el búnker. Que a mí es guay, pero... Porque había un montón de disturbios alrededor de la Casa Blanca. Pero ese funcionario que le toca cerrar la puerta con Donald Trump dentro, con Donald Trump, ¿eh? Sí. Qué sensación de, uff, a fin de me espera, ¿eh? Vaya semanita. Pero tú dices el que se queda dentro o el que se queda fuera. Claro, el que dice, yo voy a estar con Donald Trump dentro del búnker. Esa sensación de cerrar la puerta con ese señor, ¿eh? Yo prefiero el disturbio. O sea, yo se lo digo, le digo, perdone, señor, ¿eh? Pero yo elijo disturbio. Mira, yo, Donald, es que estoy a tope con los negros, entonces me tengo que ir de aquí. Yo espero que venga John Cusack ya a salvarnos a todos. ¿Verdad? Y a los sujos de tu libro, una cosita. Un Batman, un ¿qué te digo yo? Oye, vamos con otro asunto, porque se ha liado también en Twitter. ¿Por qué? Porque Bad Bunny y Anuel mencionaron a Lady Gaga en la letra de un tema que han hecho juntos y a los fans no les ha gustado especialmente. ¿Por qué? Porque ha dicho una letra, pero bueno, es que es precioso, la verdad. Es que la poesía cuando se pone, dice la letra, ella es mi Lady Gaga y yo su Bradley Cooper, ella se lo traga y luego me lo escupe. ¿Qué querrá decir? ¿El castellano es tan misterioso? Es como el libro de buen amor. Es el libro de buen amor, pero de 2020. Sí, la cipre este. Pero que le escupe. Esto se va a bordar en cojines de boda. Eso es. ¿Sabes qué quiere saber que le escupe? Que se traga. Y que le escupe. Pues eso. Pues se ha tragado y un montón de hate fans. Es que ahora sí que sí, ahora sí que sí salseo. Nunca mejor dicho. ¡Ah, qué imagen! No, salseo no es eso, no es tan literal. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Hombre, no, ese salseo es bonito. ¿Cómo has podido ya profanar el botón del salseo tan rápido? Bueno, ya tengo el GIF. Tengo el GIF del programa de hoy. Tercer tema del día. Nueva canción de Rosalía también, que está generando mucho comentario. ¿Por qué? Porque aquí ya lo anunciamos. Rosalía cada vez canta más agudo y llega un momento en que no sabes bien bien lo que está diciendo. Está ya, habla pitufo, habla Alvin y las ardillas. Y la gente no tiene ni idea de qué ha contado en esta canción. Hay alguien que dice que es un amigo de Almería, otros dicen que pasa en una heladería, otros dicen que oye en una orilla. En fin, a ver qué escucháis vosotros. Ni un amigo nuevo, ni una haría. 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 ¿Un amigo nuevo? No lo haría. Yo la primera vez que lo escuché pensaba que era un aria, pero le había puesto tilde. Un aria. Un aria. No lo haría, ¿no? Un amigo nuevo no lo haría. ¿Un amigo nuevo te da harina? ¿Te da una romería? Porque en cuarentena, o sea, tener harina para repostería. Un amigo nuevo... ¿Numancia? ¿Numancia? Nueva Numancia. O no robaría. A ver si está hablando de una parada de metro, yo que sé. No, no, no haría. No haría. No haría. No haría. Le ha hecho un homenaje, él no lo haría, aquel mítico anuncio para que no abandones los perros en la gasolineras. Bueno, ¿qué sabe nadie? Además de todas estas noticias, tenemos mucha más bandita acá. Tenemos a JJ Vaquero, que nos va a contar en qué fase anda él en su cabeza. Ana Cardo nos trae, como siempre, el diario Millennial. Jaime Caravaca nos recomendará sitios a los que ir, ahora que no puedes ir. Él es así. Maya, ¿tienes sección de videojuegos que hace mucho que no me sacas la edad a relucir? Vais a gozar. Me encanta. Andrea Compton también nos va a hablar de series y además entrevistamos al talentoso Carlos Wright. ¿Qué más queréis? Tenemos Carlos Wright en You. Ese es el hashtag de hoy. Y arrancamos. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escuchas mientras tu padre está dos horas escribiendo en WhatsApp para al final mandarte un OK con Ana Morgade en Europa FM. ¡Prim, pom, prim! Te metí cinco piñones de café y eres mayor. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada. Ese lavavajillas que sí, que lava, vale, pero lo tienes que llenar tú y lo tienes que vaciar tú. ¿Qué os pasa, Comunique la Científica? Ahí hay un hueco que no se está cubriendo. De Vodafone You en Europa FM. ¿Verdad? Es que falta... ¿No estamos a lo que hay que estar? No. ¿Faltan robots? Falta un rumba, un balavajillas. Claro. Eso es. Claro, poner como una cinta transportadora que te lo vaya llevando. Si lo pudo hacer Merlina el Encantador, ¿por qué la ciencia no? Vamos a comenzar ahora con un muchacho que es el opuesto a lo que nos piden aquí para currar, porque él sí que tiene talento y tiene futuro. Estamos hablando de Carlos Wright. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Qué ha gustado. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Oye, ¿en qué fase estás? Ya no os he preguntado desde dónde conecta, sino ¿en qué fase estás? Pues estoy en la fase ya de estar hasta aquí, porque tengo unas ganas de todo. Ayer, mira, fue la primera vez que tomé algo y fui a la playa un ratito. Pues yo estoy desde Barcelona, pero de verdad que estoy ya cansado como muchísima gente, pero yo creo que ya va a acabar esto, creo que queda poquito ya. Bueno, tú te estás preparando, porque hemos visto fotos en tu Instagram, voy a ver si puedes ponerlas, Ana. A ver, ¿qué pasa aquí? O sea, hay dos posibilidades, que estés aprendiendo a hacer tablas de gimnasio o a usar el Photoshop. Pues la verdad es que estoy haciendo más deporte ahora y ya no es eso, es que antes, pues si vas a tomarte una cervecita, vas a tomarte algo, vas a comer por ahí, pero aquí en casa estoy haciendo más deporte y comiendo más sano que si no hubiera estado en cuarentena. Y eso es lo que me está pasando en realidad. Ahora ya puedo salir y hacer algo más y ayer ya, por ejemplo, salí y ya me tomé una cerveza. Pues eso que me he ahorrado en casa, eso que me he ahorrado en casa, pues mira. Claro que sí, cañita de domingo y supongo que sería una cerveza para celebrar el exitazo de prisionero que salió este viernes. Bueno, de hecho salió el jueves a partir de las 12 de la noche y nosotros lo tenemos aquí, lo vamos a poner. Soy prisionero y estoy atrapado En su cintura me tiene enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tiene enredado Sé que no me va a soltar Aunque en el fondo yo no quiero libertad En realidad me pica la curiosidad Me pongo a imaginar cómo me va a matar Y me controla porque ella es influencer Y me convence que soy culpable de me gustas y inocentes Carlos, te lo tengo que preguntar, claro. ¿Lo de prisionero era porque te veías venir lo de la pandemia o qué? Pues la verdad es que me están llamando a visionario, ¿no? Mucha gente me lo dice ¿Prisonero por lo del COVID? No, 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 prisionero habla sobre, bueno, metafóricamente habla sobre una persona que se encuentra atrapada en otra, ¿no? Cuántas veces nos hemos enamorado y solo vemos a esa persona por cualquier razón y sea de la manera que sea Bueno, por la pandemia hemos tenido que hacer el videoclip Es un poco lyrics con animación Se iba a hacer de diferente manera Pero al final ha quedado espectacular Y la verdad es que estoy muy contento con la canción Oye, durante todos estos días de encierro, ¿no? De tener que estar en casa, lo que decías, ¿no? De lo que hemos llamado en España la fase, madre mía Menuda plancha ¿Has conseguido inspirarte? ¿Has conseguido componer? ¿O te has quedado un poco como paralizado y a la espera? Me he quedado como paralizado y a la espera Ya que estaba esperando Estaba esperando Que saliera el nuevo tema He estado haciendo cosas solo para este nuevo tema Porque ya había hecho antes de la pandemia Antes de la cuarentena Y la verdad es que durante la cuarentena Yo creo que me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísima gente Hay gente que está trabajando La gente que está estudiando, por ejemplo Dices, pues mira qué suerte Tengo más tiempo para estudiar los exámenes ahora en casa Que va, es todo lo contrario Porque al salir Si estás todo el día en casa metido Al final no te concentras para nada Y me ha pasado lo mismo a mí para componer Sí, cuesta mucho Pero bueno, ya por fin Empezamos fase uno Prisionero está en la calle Así que ya está Ya estamos saliendo para adelante, ¿verdad? Contentísimo de que ya estemos saliendo Porque es eso La canción pide yo Cuando me la pongo en el coche Pide eso Estar en un bar Estar en una terraza Estar en el coche A tope con la música Y eso es lo que Eso es lo que me gustaría Que pasara dentro de muy poco Para que la gente lo pusiera Y mencionas Azkaban O sea que Eres un poco friki de Harry Potter Puede ser Soy un poco friki en general Aunque no lo parezca Soy un poco friki en general Sí que es verdad Que me gustan mucho Todas estas cosas Y sí La tercera peli de Harry Potter Es El prisionero de Azkaban Y yo digo que soy prisionero Pero el bueno de Azkaban Al final Sirius Black Pues no era No era lo que parecía No hagas spoiler tampoco No hagas spoiler de Sirius Black Claro No sé si has llegado al quinto Pero Claro ¿Dónde te gustaría haber estudiado a ti? En Gryffindor En Hufflepuff O Folabrada En Folabrada Totalmente Claro Oye esa pregunta es interesante ¿Tú qué casa eres? ¿De qué casa? Yo soy Gryffindor Total Tengo que decirlo Pero como que Vaya hombre Yo soy Slingering Hombre Pero además es que sí Totalmente No sé Pero tú has llegado al punto De disfrazarte en carnaval Tienes tus gafas Harry Potter Tienes algún objeto ¿Te gustaría jugar a Quidditch? Ah hombre Me encantaría jugar a Quidditch Pero la verdad Mira la verdad es que Cuando estaba escribiendo la letra Antes iba a poner algo de Quidditch De las escobas De tal y cual Pero dije no no ya Esto ya es pasarse Porque al final de la canción Incluso iba a poner Nos vemos a las nueve y tres cuartos Que es Que es lo de Lo de cuando pasa Pero no El andén No me pasé No me pasé Y al final le dejé Lo de Prisionero de Azkabanía Pues pásate hombre Pásate Hay que ser friki En la próxima Si yo soy el que más Yo soy el que más Pero en la próxima Le meto cualquier cosa De otra Por favor Claro que sí Oye Visitaste la Academia de OT Hace poquito Y había mucha expectación Por tu encuentro con Samantha Que se había declarado fan tuya Anteriormente Entonces la gente estaba Estaba ahí pendiente Y se os veía así como nerviosos Ahí ¿Qué pasó? Sergio prepara el botón del salseo Porque ¿Qué pasó ahí? ¡Pau! Pues mira cuando entras Salseo Te encuentro porque estaba nervioso Yo Tal como entras allí Es como que entras al lugar del crimen ¿Vale? Yo lo llamo así Pero es como Una sensación tan rara Estar allí dos meses y medio Encerrado Sin nada Sin que sepas nada del exterior Volver allí Yo sudaba O sea Pensé Pensé que iba a volver Y digo Bueno no estaré tan nervioso Porque una vez entras al sofá Esa la academia Donde has estado tú Sudaba Y con Samantha Pues Claro me puso más nervioso Ella Todo el rato Haciéndome preguntas Y Después de haberla visto Durante todo Todo el tiempo en la academia Diciendo Que si quiero tener Un hijo tuyo Que si no sé qué Que si no sé cuánto Pues imagínate Sube el salseo Sube el salseo Sí, sí, sí Sube el salseo Dios mío Te arrasco un trozo De calzoncillo O algo No pero casi Oye Oye claro Decías que al entrar En la academia Ya empezaste a sudar Tan malos recuerdos Tienes ¿Tenías algún compañero Alguna compañera Que se zurrara Muchos cuescos Durmiendo ¿Qué pasó? Quita el botón Del salseo Esto ya no es Quítalo Tengo muchos recuerdos Tengo muchos recuerdos De estar en la habitación Por ejemplo Hubo una bronca muy fuerte Yo no sé Si se ha dicho esto Una vez o no Pero bueno Pon el botón del salseo Otra vez Sí, sí, sí Jorge Del salseo Inédito 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 Pocimos un papel de váter Lo tiramos Bueno Exprimimos Socorro En el papel de váter Y lo tiramos Para abajo Por la ventana Y luego se cayeron Unos libros Bueno Por la noche Se formaban unas En las habitaciones Que estaban Pensaba que iba a ser Discutimos un día Y la discusión Terminó Que uno se tiró Un pedo Y se acabó La discusión Bueno Puedo contar una cosa Pero es un poquito Es un poquito Mira Os voy a contar Que un compañero Comimos Comimos ¿Qué era? Era un pescado Con cebolla No sé Entonces la cebolla Hay gente que le sienta bien Y hay gente que no le sienta bien Pues un compañero Por la noche Se tiró un pedo De cebolla Como decía él Que a mí Yo soy muy aprensivo Yo soy muy aprensivo Para la sangre Y para todas estas cosas Para los olores Yo me tuvo que ir A vomitar al baño De volver al baño Pero de verdad Se me saltaban Las lágrimas El pedo de cebolla Te hace llorar Claro El pedo de cebolla Y así se creó El coronavirus Niños Ni murciélagos Ni nada Pedo de cebolla Pensaba que en la academia Los pedos se modulaban Eran bonitos Claro Estabas en el baño Mano a mano Sin ningún Sin ningún pestillo Ni nada Claro Le podías dar la mano Le podías dar la mano Por debajo A tu lado en el baño Esto es de verdad No hay pestillo Ni nada O sea Las puertas del baño De Operación Triunfo No son cerradas totalmente No Los baños de la FNAC Los nuevos baños de la FNAC Tampoco Tampoco No, no Van a ser la academia Ah, sí Claro Un gato Madrileño Es muy fuerte Yo la primera vez Yo pensé que no podría ir Estaba de hacer el baño Allí en mi vida Pero al final Te acostumbras Hombre, no tienes más remedio A la que vas pasando de fase A la que pasas la pasarela Dices Hostia Otra semana Cagando aquí Hablemos un poco de tu TikTok Porque nos molan mucho Los vídeos que estás haciendo Con tu madre Tenemos alguno Vamos a verlos Dale Somos muy fans De estas interacciones Cuéntanos O sea Lo del artisteo Viene de familia Tu madre tiene mucho arte También Mi madre tiene mucho arte Mi madre Mi madre Bueno Sinceramente En este vídeo Me dijo Me dijo Venga Que voy a hacer la cena Le digo No, no Espérate Que vas a hacer un TikTok Bueno Pues espérate Que me pongo guapa El otro día Que me dijo Que se iba a poner guapa Para estar haciendo un TikTok Porque siempre salía muy fea No sé si habéis visto El de la harina El que le lleno la cara De harina Totalmente Bueno Pues mi madre A mi madre le gustan Todas estas cosas también Y yo me río muchísimo Con ella Porque Porque es notista Más notista que yo ¿Cómo planteaste A tu familia Que querías ser cantante Así que querías ser Un rollo artista ¿Cómo ¿Qué estrategia Llevaste a cabo? Claro ¿Qué tal Sento? Yo a los 12 años Empecé a tocar la guitarra Y a cantar Bueno A cantar un poco antes Pero a los 12 años Empecé a tocar la guitarra Yo por mi cuenta Y bueno Pues Mi madre Lo veía como un hobby Mi madre siempre Me ha Metía los pies en el suelo Siempre Mi madre es como Bueno Esto es un hobby Antes de dedicarme Profesionalmente Estudia Lo típico De una madre Estudia Esto es un hobby Esto es muy difícil Entonces yo estudié Publicidad Y relaciones públicas Luego me hice Un grado en marketing Y a eso me dedicaba A la publicidad Y al marketing Pues ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? Pues imagínate Salgo de Operación Triunfo Cuando empiezo a ir De una ciudad a otra Cada día Estaba en una ciudad diferente Y mi madre me llama Y yo estoy en el AVE Todo el día Y me dice Si no estabas más tranquilito Hijo Tú en tu oficina Que yendo de un sitio Y yendo de un sitio a otro Y nada A mi madre pues Le gusta que haga Lo que yo quiero Y con lo que yo soy feliz Que es encima De un escenario Y haciendo música Pero Sí que es verdad Que mi madre Estaba mucho más tranquila Y mucho más contentada Cuando yo estaba En mi oficina Con mi ordenador Y pues Pues lo típico Claro Bueno Tu madre yo creo Que no estará muy contenta Con que le tires harina a la cara Comparado con eso Lo de Operación Triunfo Le parecerá poco Pero Carlos Nosotros sí que estamos muy contentos De que haya sacado A la calle Prisionero Que esté ya En las radios Y en los móviles De todo el mundo Deseamos muchísima suerte Para ese nuevo single Y Carlos Wright Muchas gracias Por estar un ratito Aquí con nosotros Aunque sea en la fase No puedo más Nada Ya está Ya acabamos Ya acabamos Muchísimas gracias a vosotros Esto es No te pierdas nada Un programa de radio Que es como explotar espinillas Duele Pero da gustito De Vodafone You En Europa FM Entonces el baise Sube al escenario Pilla el micrófono Y se pone a cantar Tusa Tusa Que sí que sí Como lo oye Y ella con una carita Que se deshacía Ahora te envío un vídeo Que hice para que la veas Y mira que canta mal el pollo ese Pero claro Como tiene esos abdominales Y yo no Pues nada Ella está por él De verdad que quién la habrá visto Con la tarifa Heavy User No te vas a perder ningún salseo Porque tiene gigas ilimitados En redes sociales 25 gigas acumulables Y llamadas ilimitadas Todo por solo 20 euros Y sin permanencia Entra en you.vodafone.es Y hazte user Bueno sí Además de abdominales Tiene moto Claro Claro Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que no ha tenido un hijo Ni ha escrito un libro Pero algún pino Sí que ha plantado Con Ana Morgade En Europa FM Son simpáticas Buenas Atentas Lo tienen todo Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando te pones auriculares inalámbricos Para poder hablar sola Tranquila por la calle Y que no te piren mal De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De conectar con una colaboradora Que tiene tanto tiempo libre En la cuarentena Que se ha hecho Sus propios auriculares inalámbricos Son dos yogures Que no tienen cuerda Entre ellos Ana Soy Cardo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos Bien Ana ¿Qué pasa Ana Cardo? Bien Hoy he tenido sueños raros Lo cuento porque no tengo a nadie Odio a la gente que cuenta sus sueños Pero es que no tengo a nadie a quien contárselo Así que os lo cuento a vosotros Es muy simple He soñado que iba al intermedio Y hablaba de la Decía que era primavera Y que me gustaba Y se reían de mí Porque no era primavera Y ya está Tengo un trauma El Wyoming se reía de ti Sí, Ventura Venía conmigo Ventura Pero Estaba a mi lado Ya está Ese es el sueño Ya lo he contado Ya estoy contenta Ahora ya puedo contar mi sección Perfecto El otro día Es que vi un video Perdón, perdón Ana Es que Por detenerme A ti te gustaría Y tenía un hijo yo Eso también muy fuerte Qué aventura Es que te está saltando detalles Todos sabemos que tienes un hijo Sí, lo del tu hijo Sabemos que tienes un niño de cuatro años Que sé que te hace las ilustraciones Eso está Eso está Pero ¿Tu sueño de trabajo sería el intermedio? No Yo no quería estar ahí Era un guión Y no encontraba las palabras De lo que tenía que decir Entonces por eso dije Lo de la primavera Porque no sabía qué decir ¿Qué hacía contigo Ventura? Porque nos ficharon a los dos en el intermedio No hay humillación pública sin Ventura Es que el intermedio Sin Ventura Después que se aclaraba Pero bueno El hijo no era de Ventura Quiero aclarar No sé quién era el padre Solo sé que tenía un hijo Lo acababa de tener De hecho era un bebé Ya voy con mi sección Venga Que el otro día Vi en Twitter El mejor vídeo de la historia Que es Snoop Dogg Sabes quién es, ¿no? El rapero Sí Ajá Escuchando Let it go En su coche Solo en un parking Es magia Impresionante Vamos a escucharlo Es que porcarilla Que le flipa Tantada Tantada Un poco arriba Bueno Es como Qué grandes Qué grandes Genudo tenía los ojos Bien abiertos Pero está tan fumado Que ya se la han Medio Sí El párpado ya Se ha puesto cómodo Claro En esa posición Ha dicho Sí, para que si no Vamos a aspirarlo más A mí me gusta Me relaja bastante Ver a Snoop Dogg Entonces a partir de ahí Deduje que hay canciones Con las que nos venimos Muy arriba Yo cuando voy a pasear Me pongo canciones Con mis auriculares Inalámbricos Y entonces Los yogures Mi canción Es esta Que es la de Conocéis a Muse ¿Verdad? Sí Ajá Muse Que es la canción Supermassive Black Hole Sí Y voy por la calle Rollo A tope La reina de Gran Vía ¿Sabes? Es una canción Que va de hacer Cruising Lo sabes Y en la canción Hay un señor Que me representa De las fiestas O sea Está ahí Muse Bailando Perdón Se llama Matthew Bellamy No se llama Muse El que baila ¿Cómo se llama? Matthew Bellamy La gente no se llama Como los grupos Ana Cardo Ana, esto es importante Que lo aclaremos La gente no se llama Como los grupos Por ejemplo En Queen Ninguno se llamaba Queen Para mí En Abba Nadie se llama Abba ¿Sabes? Mecano no es nadie Chenoa se llama De otra manera Realmente No, Chenoa Sí se llama Chenoa Si tú dices Chenoa Se gira La persona Es que no habéis visto El vídeo Estaban todos de fiesta Y de repente El cámara Graba a uno Que es ese señor Que soy yo A la fiesta ¿Sabes? Ah, claro Entonces me gusta Este videoclip Que es un directo En Tokio Si lo queréis ver Porque es impresionante Este grupo Por favor Me encanta Ese señor soy yo ¿Vale? Y ya está Explicamos Para la gente de la radio Explicamos quién es ese señor Para la gente de la radio Es el segurata ¿No? Es un señor Que están todos de fiesta Y jolgorio bailando Y de repente El cámara Se agobió un poco Y grabó al segurata Que está ahí quieto Serio Con mirada perdida Como yo Podríamos ser familias Perfectamente Padre de mi hijo del sueño Puede ser Salvo por el índice De masa corporal Sí Sí Sí, eso es verdad Pues Ese señor está fuertecito Este es Está fuerte Yo estoy más fuerte Que ese hombre Ana, no lo flipé Tú dices Que estás más fuerte Que ese segurata Bueno Yo con Patre Estoy a tope La verdad ¿Has comido este fin de semana Algo que te ha sentado regular A lo mejor Y te estás flipando? Se está hinchando De alergia Claro Bueno Luego le he preguntado A la gente Las canciones Con las que se vienen Arriba paseando Bueno O caminando Bueno, lo mismo Perdón Y me dieron Estas Que fue Gimmi, gimmi, gimmi De Abba Yo creía que esta Era de Madonna Madre mía Anacardo De verdad Qué faltas de respeto Estas soltando Fue antes Abba Que Madonna En esta canción Sí Y yo claro La vi Y ya me puse a bailar Como la de Madonna Pero no Bueno, hay gente Que se viene arriba Con esta canción No lo entiendo Que vas andando Haciendo brinquillos Es que en la letra Dice Dame, dame, dame Un hombre Después de medianoche Anacardo Esa canción Pero si vas a pasar A las 8 A medianoche No puedes estar ya por ahí ¿Sabes? Pero igual lo estás encargando Para luego Claro Tú lo vas pidiendo Esto es como la carta A los reyes Eso me gusta Pues a lo mejor Me la pongo Es que me vengo muy arriba Cuando voy con ocasiones Que me gustan Porque siento que camino Como en un anuncio De Colonia Y me da vergüenza Siguiente Esta De Girl from Ipanema Vamos a ver Qué persona se viene arriba Con esto Pero perdóname Es como Es el dos ratos así ¿Sabes? Moviendo los hombros Es música de ascensor Es uno de los mejores temas Que existen Pero es una canción De ascensor Pero no va a venir de arriba Yo me lo pongo para cocinar Bueno Es que en Portugal La gente es un poco triste Igual para ellos Esto es el perreo ¿Sabes? Pues no sé cómo se perreará eso La verdad Es tuerc confado Es que es claro Veo un camin Veo que camina de forma gracil ¿Gracil es como ¿Gil? ¿Qué significa gracil? Es que me gusta esa palabra Y siempre la digo Pero nunca sé el significado real Bueno Siguiente Y último Una canción con la que me vengo muy arriba Que no la conocía Y es Doja Cat Boss Bitch Que yo soy boss Es un temazo Esta chica Es la autora de la canción Que se baila en todos los TikToks Que es más lenta Que ahora no recuerdo el nombre Tarareanosla por favor Anacardo Pues te puedes creer que tampoco me acuerdo Pero sí que Ya hay tantas en TikTok Que me lío Pero este es un temazo Pues muchísimas gracias Ana Soy Cardo Para darnos una playlist De canciones Para venirte arriba O abajo Según la zona del país De la Unión Europea En la que estés Si vives en Lisboa Pues te vienes arriba Con George Gilberto Si vives en TikTok Te vienes arriba Con Y todas estas cositas Pues fenomenal Tenemos para todos Ana Soy Cardo Muchísimas gracias Has comido algo Que te ha sentado mal Si te crees que estás tan fuerte Que un segurata Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que siempre saluda a sus vecinos Pero solo por si sale un día En el telediario En Europa FM Que se han enamorado Merche Esos dos se han enamorado Seguimos en You No Te Pierdas Nada El programa que se hace sin público Pero no es por Salud Ni Fernando Simón Ni nada Lo hacemos porque hay chistes Que si te expones a ellos Con la defensa al bajas Te pueden llevar por delante De Vodafone You En Europa FM Y conectamos ya con el cómico Que iba en chándal Sin ser ni trapero Ni deportista de élite Es JJ Paquero Bueno Es verdad Es verdad Es verdad Que a lo mejor Puedes mezclar las dos cosas ¿No? De por trapero De por tri De por trapero Algo así Bueno Una semana en fase 1 Una semana He estado tanto tiempo de terrazas Que en mi espalda pone Fanta Sí Sí Hay una silla por ahí Que le falta el logo Oye De las dance ¿Vale? ¿Sabéis de lo que hablo? Hombre De las dance Sí, ¿no? O lo habéis visto O he oído hablar a gente Flipadísima Con de las dance ¿Verdad? ¿Eh? ¿Quién iba a pensar Que Michael Jordan Tuviese una historia Que contar? Claro Está todo el mundo Diciendo Madre mía Le pasaban cosas A Michael Jordan Mientras ganaba la NBA Yo estoy esperando Que hagan el siguiente De las dance ¿Vale? Yo quiero que elijan A Maradona Quiero ya Lo necesito Ay sí Por favor Necesito Necesito el de las dance De Maradona ¿No? En ese de las dance Dennis Rothman Sería el chico bueno Claro Esto es para que se hagáis una idea No tienen que grabar Ni el audio Con que graben imágenes De Maradona Y le metan el audio Del de Jordan Vale ¿No? Jugué mal Y esa noche En vez de irme a casa Me quedé allí Y me hice 500 tiros Pues a la Maradona Le vale también Eso lo dice Eso lo dice He rescatado un trocito Oye El de las dance De la Marodón ¿Sabéis? La Marodón Que estuvo casado Con una Kardashian Y bueno Se las liaba Se las liaba Tan pardas Que se escuchó En el reality A la hermana De Kim Kardashian Decir Me cago en la mar Me cago en la mar Que se estaba cagando En su marido Pero también generalizando Sí Bueno Ese se llamaría The last pole dance Porque le gustaba mucho Al chaval Bueno Cierto Todos locales Y aquí en España Habrá que hacer El último baile ¿No? A Pedro Sánchez ¿Qué os parece? Porque jugó al baloncesto Esto es verdad Y últimamente Ha jugado más play-offs Que los Bulls En los 90 Todos los días Todos los días Para Pedro Es una final Es una final Aunque creo que El bueno 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 Sería el de Diego El Tigala El último baile De Diego El Tigala Porque si está flipada La gente Porque Michael Jordan Tiene seis anillos El Tigala los tiene En cada mano En cada mano Tiene el Tigala Las seis Yo tengo claro Que mi último baile Se lo pediría A Ana Morgade ¿Por qué estoy enamorado? A ver Arrítmico 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 estar Venga Arrítmico Vamos venga Venga yo ya Con tu pasión del mundo Lo tengo Sabes que nos llaman Los Arrítmamblus Arrítmamblus Venga vamos Vale yo estoy 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 eh Vamos Lo he hecho muy sencillito Esta vez Porque sé lo que me tengo Entre manos Estar enamorado es Que tú regulas Mis transaminanzas Estar enamorado es Por ti yo ahora No estoy de terrazas Cuidado con eso Cuidado con eso Que yo podría estar ahora Con una cañita De terraceo Pero estoy aquí Trabajando Con Ana Morgade Que es lo que más me gusta Y con Ringo Estral Perdona Maya Que no te metamos En este jaleo Pero de verdad Si puedes quedarte fuera Lo vas a agradecer Estoy muy bien al margen No pasa nada Sí Intentar cantar Con Sergio Bezos No es de las cosas Lo que pasa es que Aquí en el plató Está demostrado Que lo hago bien ¿A que sí? Lo que pasa es que Debe ser la señal Que llega mal Se cruza No Es que sé que cuando me muera Y pase mi vida en diapositivas Vas a salir tú dos veces Y me jode mucho No quiero No quiero ¿A quién puedo reclamar? Mira Es que me tengo que centrar Porque se me pasa el tiempo volando Con vosotros Qué expresión Se me pasa el tiempo volando Qué expresión Porque hay gente Con la que se te pasa el tiempo volando Y luego está Miguel Ángel Revilla Que si estás cinco minutos con él Pillas jet lag Jet lag Pobres anchoas Pobres anchoas ¿Dónde está Greenpeace? Cuando se necesita Con la ballena así Y con las anchoas de Revilla Greenpeace Ayuda a las anchoas de Revilla Cada vez que no puede El otro día El otro día Cuando me conecto Toda la reunión Porque yo hago zoom Y aparezco a vuestro lado Fíjate que cosita Cuando me conecto Os pillé Pille a Sergio Bezos Hablando de cocina Y de verdad Me llamó muchísimo la atención Porque no he visto persona Que coma menos No he visto persona O sea ¿Para qué cocina si no comes? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Sabes? ¿Cómo llamas? Por eso claro Lo que cocina lo llamas obras Porque le sobra ya todo Lo que cocina Porque comes muy poco Bezos Podrías hacer una versión De Crónicas Carnívoras Por guarderías Baciendo el récord De los niños Que menos comen O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Comes Bezos Comes poquísimo Eres la única persona Que hace recetas Con cantidades Para media persona Para media persona De verdad Cocina Bezos Que en un bar de una vez Pidí una ración de alita En singular Alita Alita Eres medio vegetariano Porque tú para cenar Sabes No necesitas matar Al pollo Con dejarle manco Y a cena Y a cena A veces Con dejar manquito Al pollo Madre mía ¿Sabéis que lleva una pinza En el bolsillo? ¿Para qué es la pinza Que lleva esa? Para los sobres de ketchup De McDonald's No les usa enteros Le pone la pinzica No les usa enteros Si en el McDonald's Conmigo dice ¿Tenéis hamburguesas De un euro? Dice el chico Sí Dice Dame media ración Media ración De un euro Quería pagar 50 céntimos Pero por favor Dice Y del maflurry Dijo Y del maflurry De M&M's Ponme solo Los M&M's Eso dijo Sí, sí Es que no Le soblaba Mala flurry Le soblaba Claro Es que eres la única persona Que hace la digestión inversa Bezos ¿Sabéis que Bezos Después de bañarse en la piscina Espera tres horas Para merendar? Lo haces al revés Se me va el pulmón Si no la comida No sea que se te pongan mal Los manguitos A ver Y me conecto A esta reunión Que tenéis aquí Para poder hacer esto Desde la lejanía Y está diciendo Me dijo esta frase Yo siempre de Royal Dijo Perdón Pero Bezos Estabas Maya Estabas Ana Dijo Yo me conecto Y lo primero que escucho Es a Sergio Bezos Pero sin calmantes Así directo Dice Yo siempre de Royal Con la levadura No me la juego Dijo eso Como que Bezos Como que Bezos Fuese jugándose El resto de cosas De la vida Como que fuese ahí Al plató Como que fuese al plató Haciendo parkour Por los contenedores Bezos Como que no te la juegas Además te digo Te digo una cosa Con la levadura Te la has jugado Porque tú Eres como los bizcochos No has subido bien Te has quedado A ver A ver A ver Yo voy a lo seguro Y Royal es lo seguro Ya Vaya bullying Pero si se autobullinea Totalmente Diciendo estas cosas Y es que Como si no se la juega En la vida Bezos Tú has ido con Bezos En metro Bezos es de los que coge El asiento ese que hay Entre los asientos Y la puerta Que es una pollacita Que hay Para ahí no le llega Al culo Al pobre Ya Pero él va ahí Porque sabe Que es suficientemente Cómodo Para ir en el viaje Pero si entra Una persona mayor Nadie te mira mal Por no cedérselo Él lo tiene calculado Él tiene calculado Y él va ahí Claro Donde cualquier persona Pondría el culo Y él lleva Y va fenomenal Con la levadura No me la juego Con la levadura No Yo a la manifestación De Vox Fui con una camiseta De izquierda unida Pero con la levadura No me la juego Pues sabes una cosa Bezos Sabes una cosa Haces bien Haces bien Con la levadura No hay que jugársela Con la levadura Porque tienes razón Ana La levadura Hace subir el bizcocho ¿Vale? Y a veces Le echas levadura Y no sube Y te lo comes igual Y yo siempre pienso ¿Y si es de efecto lento Y está subiendo ahora? Quiero decir Claro O sea Me da mucho miedo Me da mucho miedo Ir al baño Y tener que Hacerlo con cesárea Quiero decir Hay cosas que no No Las cosas tienen que tener Menos tamaño Cuando salen Que cuando entran No puede subir nada Ahí dentro ¿Vale? No, no Si no ¿Por qué te crees Que hacemos lonchas Es el chalchichón El chalchichón El yudez de casa Chalchichón Os echo el menos Y no se me casan Chalchichón Vuelve aquí Vuelva a ser máximo Voy ya Voy ya En cuanto La semana que viene En cuanto Para fase 2 Está fase 2 El chalchichón La reacción lenta Es muy peligrosa Que sabes Gente que se ha acercado El mechero A la boca Y se le han flambeado Las gambas Que tenían en el estómago Hay que tener cuidado Con las cosas De reacción lenta Es que Porque somos ansia viva El ser humano Y urgencias está llena De gente Que dijo Este calmante No hace efecto Dame otro Cuidado con eso Cuidado con eso Que esta urgencia Llena de gente Que ha dicho eso Yo lo dije una vez ¿Vale? Me dolía la muela Y dije Nunci Este calmante No me hace efecto Tráeme otro Eso dije Y la siguiente frase Me dijo Mi mujer ¿Te sigue doliendo la muela? La muela Me dijo Te sigue doliendo la muela Y yo le dije Te quiero abuelo Le dije Sí Le dije Se me juntaron dos calmantes Y me dijo Te sigue doliendo Y dije yo Te quiero abuelo Bueno Me quedé inconexo Me quedé flopper Y encima Como si hubiera vuelto al pasado Si mi abuelo falleció hace mucho Y yo Yo hablando con mi abuelo Y encima me asomo a la ventana Y hay gente Con la bandera de Franco Digo He viajado en el tiempo He viajado en el tiempo Y dándole con la cacerola Digo ¿Qué ha pasado aquí? Los efectos retardados Tienes que tener cuidado Mi primo dijo Abre la caja fuerte Le dijo mi primo al del banco Y el del banco dijo Tiene retardo Y mi tío dijo Vale Puede que tenga un poco de retardo Pero también tiene una metralleta Hazle caso Mi primo y mi tío Atracaban bancos Lo tengo que contar Y eran Le llaman body Mal ¿Vale? ¿Sabéis si le llaman body? Era una película Que iban a atracar bancos Con caretas de expresidentes España no tiene Los mismos expresidentes No No tiene a Reagan No tiene a Reagan No te queda igual No tiene a Nixon Y claro Iba ahí Iban mi tío y mi primo Con las caretas de Felipe González Y de Aznar Y los del banco pensaban Por favor Que sean atracadores con caretas Los del banco preferían atracadores A las dos personas de verdad ¿Vale? Oye por cierto Jordan Jordan sentado en el sillón este En la época actual Con el puro y el whisky El de Last Dance No parece que lleva una careta de Jordan Que no es Jordan Que le han puesto una careta de Jordan Pequeña Y por eso tiene los ojos todos rojos Fijaros en Vale, vale Fijaros en Ortega Cano Ortega Cano ¿Habéis visto? Podemos hablar de este tema O Es que se le considera Vivo, muerto, fósil Depende de a quién le preguntes Claro Es que No sé Está vivo ¿No? Está vivo ¿Cómo ha podido hacerse fósil? El fósil Se ha saltado una etapa Se ha saltado una etapa Una fase de la vida Se ha saltado Sí Ortega Date crema Que te estás volviendo salchichón Es un salchichón Ortega Cano Me le quedé mirando En el Museo de Cera Digo Ay, qué bien está hecha la figura Ortega Cano Se movió Me pegó un susto al carro Bueno Era él de verdad No era la figura Yo creo Que voy a acabar rematando esto Diciendo que el pobre Jordán Estaba botargado Porque ha estado tanto tiempo Para grabar ese documental Sobre ocho años De su vida En ese sillón Que cuando se levantó En la espalda Ponía fan Muchísimas gracias J.J. Vaquero Hoy no te dejo que te marches Porque tenemos sesión de psicólogo Ventura necesita pacientes Y tú, bueno Paciencia no tendrás Pero no te marchas Que no te vamos a cortar el wifi todavía Hasta ahora Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que escuchó Greta Thunberg Y ahora ya no le parece tan grave Eso del cambio climático Con Ana Morgade En Europa FM Mi ilusión pues es tener Gallinas Alguna cabra Para hacerme queso de cabra Y una vaca Esto es You No Te Pierdas Nada Cuando lloras mucho Porque has perdido a la play Y un colega te pregunta ¿Pero qué tienes? Alergia Y dices tú Sí, alergia al fracaso De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De encarnar el fracaso En forma de sesión Porque nadie sale ganando Cuando viene a analizarte Ventura ¿Qué pasa? Ventura ¿Qué pasa? Eso decimos nosotros Ventura ¿Qué pasa? Ventura Está súper bien Que bailes en silencio Pero como esto es radio Quieras que no pierdes Mucha intensidad Es el programa Entonces Para los de la radio Estoy bailando en silencio Ahora es así, ¿no? Ahora sí Ahora sí Ahora puedes seguir Y ahora sí Vamos a analizar entonces La cabeza Bueno, una parte Porque tiene una buena almendra De JJ Vaquero ¿Qué vaquero? ¿Qué tal estás, vaquero? ¿Cómo estás, Ventura? Oye, Ventura De todos los colores de pelo Que tienes ¿Cuál es el tuyo? Creo que el de tercera capa Por abajo Tienes que cavar Tienes que cavar Va por estratos, Ventura Vengo a analizarte, vaquero Venga, dale ¿Has estado alguna vez En un psicólogo? Claro Bueno, yo no he estado Bueno, es que a mí por obligación O sea, era Ventura, no ha estado Y eso explica muchas cosas Por un juicio Espera, si estaba en un... Claro Era eso Era eso Arresto menor Vale, vale Pa' que vuelva, Ventura Pa' que vuelva Vale, vale ¿Qué tal estás pasando El confinamiento, vaquero? ¿Has aprendido algo nuevo Sobre ti mismo? Sí Sí Te lo tengo que decir Lo que he aprendido Por si quieres Si no, tampoco Sí He aprendido Que tenemos dos baños Hostia Yo voy a una puerta Ahí a medio pasillo Que dije A ver Esto me pasó a mí también Con mi familia Que mi madre No nos dijo que había otro Porque lo manchábamos todo Por mear de pie Seguro que te lo han estado Ocultando a ti también, vaquero Pero Por favor Tienes dos hijas Eso ha tenido que ser duro Para ellas Estar contigo todo el rato En el confinamiento Mucho, mucho Date cuenta que Sois una especie De ayudante del profesor Le he dicho Ventura Le he dicho yo Le he escrito por mail Digo ¿Tú no crees Que si yo hubiera podido Ayudar a alguien Con los estudios Me hubiera ayudado a mí? Claro Es que JJ Vaquero Hace buena la ESO Sí Lo están pasando mal Normal Yo también lo pasaría mal Tú, Vaquero Eres una eminencia De la comedia Ya llevas muchísimos años Pero como todo Evoluciona Entonces ahora Conocerás a gente joven Que le hagan gracia A cosas que tú no entiendes ¿Cómo te hace sentir eso? Eh... Desfasado Fíjate Me siento en fase cero Eso ¿Cómo haces para seguir evolucionando tú? Claro Trabajo en You Es mi conexión Con la gente joven Y todos los años Cuando veo mis colaboraciones Y veo las colaboraciones Del resto de colaboradores Pienso Pienso Pues este es mi último año Pero al final Al final La tragedia O el éxito Me ayudan O a alguien le va muy bien Y se va a otro sitio O a alguien le va muy mal Y se va a la puta calle Yo me quedo un poco aquí Otro año más La clave de la gente Que trabaja en You Es que todo el mundo Piensa que va a ser Su último año Esa es la clave Y aquí seguimos todos Trabajamos con esa ansia De estar a punto de ser echados Ventura Piensa que cuando Se ha conectado Vaquero Al Skype Estaba diciendo yo Quidditch Y ha dicho ¿Cómo es la palabra esa Que estaba diciendo? Besos La busca en Google Va a buscar en Google Ventura Me acaban de decir Que Quidditch Es el deporte de Harry Potter Que yo pensaba Que era lo de La fuente del sexo Lo de Bueno ¿Qué? Lo del sexo ¿Hay una fuente de eso? Yo no sé dónde Espérate Porque Claro JJ Vaquero Está hablando del squirting Es que yo también Soy vieja Tenemos el mismo Somos el mismo año De Windows Claro Ventura ¿Cómo te sientes Cuando llega un colaborador Viejo a tu programa Y no entiendes La fuente del sexo Me gusta muchísimo Vamos a pasar Vaquero Al siguiente nivel Te voy a hacer Dilemas morales Para aprender Cómo es tu personalidad Voy con el primer dilema Hay dos caminos En un camino Vas a un lugar desconocido En el que vas a ser muy feliz Y todo te va a ir mejor Pero no puedes salir De ese lugar Y en otro camino Vas a Valladolid ¿Cuál eliges? ¿En cuál de los dos sitios Hay más subdirectores De you? ¿Cómo les habéis repartido? ¿Cuántos me habéis puesto En Valladolid? Yo creo que hay uno En cada sitio Elijo Elijo Valladolid Valladolid Eres muy feliz ahí Los subdirectores Son como los bares Hay uno por cada cinco españoles Claro ¿Tú de dónde eres, Ventura? De Arnedo, La Rioja Vale Y te fuiste a vivir a Madrid ¿No? Yo aquí no vuelvo Ventura ¿Qué tal llevas ese análisis? Es el momento de las conclusiones Las conclusiones ¿Qué puedes decirnos de vaquero? Conclusión La vida es simple Entonces voy a acabar Con un refrán Como todos los días Muy bien Que te va a hacer reflexionar, vaquero Vale Todos a una Puta osas una Muchas gracias, Ventura J.J. Vaquero Ahora vas a tener que ir al psicólogo Para olvidarte de esta sesión Guau, de verdad Seguimos Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que presenta Ana Morgade Porque hace años Decidió que era buena idea Dejar de estudiar En Europa FM ¿Qué pasa? Que no se puede ir borracho Por la calle Yo soy astemio Pero pregunto ¿Ya no podéis por la calle Ya borracho en este país? Con preguntas como esta Aquí seguimos En You No Te Pierdas Nada De Vodafone You En Europa FM Y atenta a la chavalada Que solamente de pensar En lo que os tengo que contar ahora Mira, me emociono ¿Por qué? Porque ver una tarifa de Vodafone You Es como ver nacer una cría de mamut Es algo maravilloso Algo único Y muy, pero que muy grande Con Big User Tienes ahora mismo 10 gigas acumulables Datos ilimitados En redes sociales Y llamadas ilimitadas Para tu salseito del bueno Por solo 15 euros al mes Y sin permanencia Acabo de describir Vamos La magia absoluta Solo tienes que entrar En you.vodafone.es Y te harás grande Porque te harás user Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que es mejor Que un yogur después de comer Porque mandó a Justin Bieber Directamente al baño De Vodafone You En Europa FM Hay que tener un poco De gracieta en este video Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando te llega un mensaje De tu crash Y dices Bueno, espérate un par de minutitos Así te haces la misteriosa Y de repente Pasa un segundo Pasado segundos No puedes más Te pones histérica Y les mandó una berenjena Una berenjena No De Vodafone You En Europa FM ¿Cuántas berenjenas Habré mandado yo sin querer? Y es el momento De conectar Con una colaboradora Tan experta en series Que sabe intuir Como un Jedi Cuál es el momento De ir al baño Y no perderse nada esencial En un capítulo Estamos hablando De Andrea Compton ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Andrea Compton! ¡Qué buena apreciación, chicos! Es que las apreciaciones Que siempre se hacen aquí Digo, soy yo 100% Parece que me observáis en casa Pero es tal cual De hecho Es que te observamos en casa Esto se está grabando, Andrea De hecho Cuando estoy viendo series Con mis compañeros de piso Con mi hermana Y con mi mejor amiga Siempre es el momento En plan perfecto Bueno, ahora ya Porque no va a pasar Nada importante Y siempre digo Si pasa algo Me gritáis Y entonces A veces me escriben Por WhatsApp O me gritan Y yo ya voy Ya voy, ya voy Pero sí Una cosa maravillosa Viral que se ha hecho Esta semana Es que Pasión de Gavilanes ¿Vale? Es serie que está completa Creo que en Netflix Que tengo que ver Pero es que claro Tú dices Es que aquí son una hora y media De capítulos Por eso era una telenovela Era una locura Pero pa'lante Se ha hecho viral Unas como Behind the scenes Que son de la protagonista Con un truquito De cuando montaban a caballo Pues ella realmente No montaba caballo Vamos a verlo Y voy a contaros Un poco lo que está pasando Pues la chiquita está diciendo Mira, os voy a explicar Cómo montó caballo Y es Atención Subida Encima de una persona Que se mueve Como un caballo Porque tiene que galopar Esa persona es una experta Claramente Porque tiene que saber Cuál es el movimiento Y está ella Pues con su Con su tira Que agarra al chiquito Con sus tacones Subida encima del chaval Que como os caigáis Vais a flipar Y muchos fans De pasión de gavilanes Se han Bueno Hemos creado un trauma O sea se ha creado No, los de pasión de gavilanes Han creado un trauma Porque no se esperaban En esta situación De la chiquita Encima de Del tío Corriendo y galopando Y además a la tía Es que le daba un ataque de risa Porque es que es absurdo Pero es que ese señor O sea tú imagínate Cuando alguien quiere ser cantante Y dice a sus padres Quiero ser cantante Imagínate a ese señor Oye que me quiero dedicar Mira yo me muevo como un caballo Que creo que hay que saber Lo triste que tiene que ser Es decir Mira soy actor He estudiado cuatro años de interpretación Varios cursos ¿Y qué haces? Bueno De caballo falso Pero depende de la película O de la serie A mí me interesa el puesto Quiero decir Depende Si yo tengo que cargar a alguien Que me interesa aquí encima Yo me O sea no sé que estudios hacen falta Pero yo los estudio Y yo estoy Me dan un montón de azúcar también O sea Depende de cuáles sean las ventajas Yo voy para adelante Yo no haría ese trabajo nunca Es físico Bueno Y que Sergio A ti podría matarte enseguida La persona que sea Es que puede acabar contigo Entonces es mejor que no Por otro lado Por favor muy importante Este viernes Se ha estrenado La serie La nueva serie De los creadores De The Office Que se llama Space Force Está disponible en Netflix El protagonista Sigue siendo Steve Carell Está Lisa Kudrow Que es Phoebe de Friends También está La de Glee La que era la profesora La entrenadora Que no me acuerdo el nombre Y también está Uno de Parks Que amo con todo mi corazón El reparto es increíble Y la trama Realmente las tramas No hace falta nunca Ni explicar la trama De The Office La trama de Parks Porque es como lo de menos Lo importante es el guion Pero son las fuerzas armadas Y Steve Carell Que creo que se llama Mark Le ponen como al mando De una nueva De un nuevo rango Que es El Space Force La fuerza espacial Y entonces Tienen que hacer La segunda O sea Tienen que ir a la luna Por segunda vez Pero tienen que hacerlo rapidito Porque aquí las cosas Hay que hacerlas rápidas Entonces Ahí está John Malkovich También Que es un pedazo de actor Y que mola mucho Verle en el En modo humor De verdad Tiene una pinta increíble Va a ser muy divertida Y toda la gente Que es fans De Parks Y de The Office Estábamos deseando Esta serie O sea Tiene muy buena pinta Y es muy guay Luego por otro lado También de los mismos creadores De The Office Hay una serie Que ya se ha estrenado Hace unos días En Prime Video Que se llama Upload Que la verdad Cuando tú te metes en el menú A lo mejor no te llama Tanto la atención Pues yo que sé Es que como ahora mismo Hay tantas series Que te llame la atención Una portada Es muy complicado Pero como yo me veo Muchísimas Ya sabéis Por trabajo No por ocio Claro Yo siempre estoy al día Esa condena Que te ha tocado en la vida Es que me ha tocado Muy mal Lo hago por vosotros Chicos y chicas La serie es maravillosa Tenéis que verla Es año 2033 Un 2033 Que no vamos a vivir Porque en 2033 Vamos a estar iguales Pero en esta serie El 2033 Todo vamos Qué susto No vamos a vivir Espero que vivamos Cada año que tú vives Es regalado Desde que cumpliste 30 Es un regalo Pero bueno yo por vosotros Yo me descarto directamente Pero Pobrecito Sergio Betos No vamos a llegar Vamos a llegar Pero esta gente llega Con unas tecnologías Que nosotros no tenemos 2033 Y resulta que se ha creado Un cielo Se ha creado un cielo Donde tú Pues si tienes pasta Te puedes como suscribir A ese cielo Por así decir Y cuando te mueras Te puedes descargar Descargas como tu cabeza O sea tus recuerdos Tu olla Tal y cual Y el cuerpo te lo congelan Por si en el futuro Se puede volver a colocar Todo eso Y que estés ok Entonces Piensas que a lo mejor Es un tema serio Pero tiene muchísimo humor Es un poco pues igual Parks tiene toda la parte De humor Pero también tiene Toda una parte Yo he llorado Con Parks O sea quiero decir Que tienen esta parte sentimental El protagonista Es el típico chaval Guapo Que le va todo bien Que tiene un coche Que maneja tipo Como si tuviera la Play Y tiene un accidente de coche Muere Y su novia A la que un poquito No soporta Le manda al cielo Que tiene contratado Y es surrealista El tipo de humor Es surrealista Y es muy divertido Y a la vez Tiene una trama De por qué Esa persona ha muerto Porque no tendría Que haber muerto Y demás Y esa trama Es muy muy guay Y es más seria De verdad Os la recomiendo muchísimo Está en Prime Video Se llama Upload Y tenéis que verla Si o si Veis los capítulos Y os vais a enganchar 100% 100% Y luego La última Que me dé tiempo Hay una serie en Netflix Que se llama Control Z Que muchísima gente Ya se ha enganchado Yo la empecé Hace un par de días Que yo pensé Que era un poco Élite Y un poco Gossip Girl Pretty Little Lies Como que tenía Toda esta parte adolescente Si la tiene Es una producción Es una serie mexicana Si tiene un poco ese alma Pero es bastante dura O sea quiero decir Dentro de Me parece muy buena Por los temas que trata Es Bueno Todo empieza en un instituto Que creo que se llama El Nacional O algo así Hay un montón de alumnos Que pues ta 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 Y la protagonista Es una chica Que no tiene magia Pero tiene como una apreciación especial Que se fija en todo Y descubre pues cosas De la gente Porque se fija mucho y tal De repente hay un hacker Que se mete Que se hace como un Instagram Y empieza a revelar Secretos de la gente del instituto No estamos hablando De secretos Sino que son cosas duras Por ejemplo Cógele cuenta a todo el mundo Que hay una alumna Que es transexual Otro chico que consume porno gay Bla 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 O sea temas Que no se tratan sin más Sino que se tratan importantes Y luego también También hay una parte Que trata mucho el acoso Que es pues que es dura Pero que es buena Por el hecho De cómo se trata Y cómo tal Entonces está muy bien hecha Y es muy 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 emocionante Que no es nada Que no te creas Que te vas a poner una serie Que dices bueno Pues aquí van a pasar cosillas Y tal y cual Sino que es realmente emocionada A mí me tiene totalmente enganchada Y las personalidades De cada uno de ellos Mola muchísimo O sea que tenéis Ahí ocho capítulos En Netflix Se llama Control Z Y mola mucho 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 Y es muy bueno Así que tenéis hoy Unas recomendaciones Yo de verdad Es que hoy venía diciendo No sé qué ver Me veo todas Me voy viendo uno 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 O sea es que no sé Tengo que mezclarlo todo Vamos para adelante Vamos a terminar rápido el You Hay que ponerse como locos A ver series Muchas gracias Andrea Compton Qué maravilla Que nos lo tenemos Hasta la tarde Esto es You No Te Pierdas Nada El vestido que solo te queda bien En el espejo de la tienda De Vodafone You En Europa FM Se va a ver Se va a ver Un follón Que no sabe ni dónde Se ha metido Esto es You No Te Pierdas Nada Ese puzzle de dos mil piezas Que iba a ser tu afición De la cuarentena Hasta que descubriste otra cosa Que es un hobby mucho mejor Que es beber vermuses De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De dar paso a una persona Que va a dejar de recomendar sitios Justo el día que nos dejen ir Donde nos dé la gana Porque le voy a llevar la contraria Eso es muy de concejal Estoy hablando de Jaime Caravaca Sí ¿Qué tal? Estoy en la casa Estoy en la casa Bueno ¿Qué tal? Estás en la casa ¿Cómo estamos? Sí, esto es el eslogan de la cuarentena Estoy en la casa Estoy en la casa Pues nada Pues estamos bien Como siempre recomendando Cada semana Esos sitios a los que ir Cuando no se puede ir A ningún sitio Y cosas que hacer Cuando no se puede hacer casi nada Utilidad social de la mierda Claro que sí En la nueva normalidad Volveremos a Haremos una sección nueva ¿Vale? Que además que se llame Cosas que hacer en casa Estará muy bien Y así A tomar pulga Bueno Cositas que os traigo hoy Ya sabéis que la sección Se llama por ahora Come, reza, ama Sí Pero hay una chica En Instagram Que hizo un bocadillito Donde puso ¿Y por qué no llamas a la sección? Visita, ve y haz Y digo Pues Claro Pues básicamente Es de lo que se trata ¿No? Pero no Vamos a No me convence De hecho Pero instamos a A la audiencia Desde Vodafone Y desde Europa FM Que vayan proponiendo nombres Para esta sección De propuestas No haremos caso a ninguna Pero valoraremos Lo que dice la sociedad Bueno A lo mejor Tienes un poco de suerte Y te gusta alguna No No tiene pinta Hay un nombre de sección Que es como una sección Comodín Que se llama Lo que no hacía Jorge Ponce Que eso vale para cualquiera Que no haga Lo que hacía Jorge Ponce Te la puedes usar Exactamente Esa está bien Vale, perfecto Venga, pues por ahora Vale Vale Da igual como se llame Porque lo importante Es el contenido Donde os voy a proponer Bueno, os voy a proponer Un lugar al que ir Ya se puede ir A ver, legalmente Si tuvierais la segunda residencia Allí Ya podríais viajar Supongo enseguida Porque abren los aeropuertos Os propongo ir a Suecia ¿Qué os parece? Ay, qué bonita A lo mejor no es tan bonita Suecia A lo mejor ahora mismo Está muriendo más gente De la que debería Bueno, sí No es buena temporada Es verdad A lo mejor A lo mejor Suecia Tú miras al horizonte Y dices Qué bella es Suecia Pero luego dices Hostia, qué poca vida tiene Ahora está como la peli Bella y mortal Sí Es lo que está pasando Bueno, podemos pasar el titular Que es que Suecia Está tomando unas heridas Desde el principio del confinamiento Que van en pro de la economía Y del sistema Pero un poco en detrimento De la raza humana Vamos a decir la verdad Claro Que no puedes estar a todo, tío Capitalismo o gente Claro Sí, pero si no hay gente No hay capitalismo Entonces cuidado Cuántos te cargas Cuidado Bueno, ya está Ya está el filósofo rojo Claro De que esos dos iguales Comunista Este es el problema Entonces, claro Si es que si solo Sobreviviera Mancia Ortega Él mismo se compraba A sí mismo ¿Sabes? Hasta que reventara Claro Entonces no pasará Se haría donaciones Y diría Bueno, pues me aplaudo yo Y ya un día Inclusiona Y se te queda Suecia Pues ya está El caso es que Suecia Ha muerto ya más de 4.000 personas Por este sistema que tiene Y parece que va a la alza Y entonces me hace mucha gracia Los memes Y comentarios que salieron Hace dos meses De Uy, los países del norte De Europa Están muy bien Por sus sistemas Y ahora estás viendo Que no Es una cosa que te coge Te arrapa Te revienta Entonces Han muerto más de 4.000 personas Más de 3.000 Y culpa de Pedro Sánchez También en Suecia Sí, hombre Tenemos que dar cuenta De que hay que buscar Un culpable Y Pedro Sánchez La verdad que Oye, qué tío Cómo aguanta Cómo aguanta todo El 8M Que es que Vino mucha gente De Suecia Echaron a andar Llegaron a la fecha Claro Ya hay tweets que dicen Que Pedro Sánchez Separó a los Beatles Sí, sí, sí También, sí, sí Pedro Sánchez Lleva más muertos Que Gengistán Ya, eh Cuidado con este hombre Y bueno, es curioso También es verdad Que la filosofía de Suecia Pues también cuadra Un poco con su realidad Porque nosotros Conocemos a Suecia Así tirando un poco Por el Ikea Es decir, no les conocemos Por otra cosa Y entonces también Es verdad que la filosofía Es muy Ikea Que es clave Bueno, pues nosotros Montamos unas medidas Y ya te lo montas tú Por tu cuenta ¿Vale? Si vives, vives Si mueres, mueres ¿Vale? Pero bueno Claro Ya está pues eso Os recomiendo Suecia ¿Vale? Como destino Porque lo bueno que tiene Es que eso Que ahora pues hay Más apartamentos libres También Hay la vivienda Pues no es que haya bajado De precio Pero puedes buscar más casas Porque sus dueños Pues han muerto ¿Vale? Exactamente Bueno, ojo con Finlandia Que dentro de dos meses Tendrá 12.000 muertos Y dirán ¿Pero qué ha pasado? Pues qué va a pasar Que nos gusta mucho La economía Pero claro Morir de hambre Morir de coronavirus Al final tenemos que morir Por lo tanto Hay que aprovechar Hay que aprovechar la estancia Y os recomiendo La actividad que hacer ¿Vale? La actividad que hacer Bueno, tenía una propuesta Pero voy a meter otra rápida Que es de última hora ¿Vale? Primero os propongo Visitar un espacio virtual Que es el Twitter De una persona ¿Vale? Esto Es una noticia Que ya habréis leído Que es el Twitter de Manolo Esto El Twitter de Manolo Creo que os ha llegado ¿No? Me la suda soy Manolo Me encanta Me la suda soy Manolo Pero es que El Twitter de Manolo Va mucho más allá de esto Vamos a ver En la captura original Que es la que se hizo viral Que fuera de todo el mundo Bueno, Manolo Un tipo cualquiera suelta Son todos unos fachas ¿Vale? Y bueno Pero bueno Vamos con esto Bueno, da igual Destacó la otra captura Pero bueno Y de repente le digo No te metas con los fachas Que dan a la gente Le va mucho a la derecha Y dice A mí me la suda soy Manolo Vamos a ver la filosofía De Manolo Es que me la suda soy Manolo Como respuesta Para cualquier cosa Te vale O sea Te para la policía ¿Qué hace usted Haciendo deporte En grupo Con 50 personas? Me la suda soy Manolo Me la suda soy Manolo Y es que Tú a ese hombre No le puedes detener ya Porque dices Qué adorable Es que ¿Cómo la polla? Entonces Literalmente Vamos a decir la verdad Manolo Tiene una filosofía De Twitter Que es la que yo quiero proponer Sobre todo Para gente influencer Que pueda estar viendo Esta sección Que diga Yo qué actividad puedo hacer Ahora en cuarentena Ser Manolo Atención a este tuit En el que Manolo Nos dice de verdad Cuál es la filosofía De las redes sociales Mira ahí lo tienes Manolo dice Bueno Lo puedo decir Lo que pasa o no pasa El faldón Pero bueno En lo que le coge Le dicen No ese no Perdón Pero no perdamos el tiempo Hay alguien que le coge Y le dice Manolo Que vas a perder seguidores Y su filosofía es A mí me la suda Si pierdo 100 En un momento Tengo otros 100 ¿De acuerdo? Y esta es la filosofía Y a lo mejor es un poco Lo que puede pasar también En Suecia Que a lo mejor Fomenta luego la natalidad Y dice Pues si pierdo 100 En unos años Tengo otros 100 ¿Vale? Eso es Esto es muy interesante Tú ten en cuenta Que siempre que dirás Oye hay gente que me odia No te preocupes Y luego va a haber gente que me ama Esto es muy importante Como actitud de vida Pero bueno Manolo también va perdiendo fuelle Manolo también es dueño De sus propias palabras Y esclavo de sus actos Y vamos a ver ahora Ese tuit que sacó las guantes Que era un punto irreal De Manolo El que dice Si queréis polla Os doy polla ¡Olé! Ya Manolo y ya Os ha harto de polla Manolo desatado Os ha harto de polla Sin la H ni nada Porque el mensaje es rápido Si queréis polla Aquí no vamos a ponernos ahora Con la ortografía Claro Otro sitio rápido Que quiero mandaros a visitar Era que salió ayer No hay ni faldón ni nada Pero es que hay una confitería En Murcia Que Ha sacado En Murcia ¡Qué sorpresa! Unos pasteles La capital mundial del humor Sí Y del fascismo Y resulta que Hombre Una confitería Que saca unas tartas Con la bandera de España Las que pone Sánchez Vete ya Esto Solo en Murcia Y además Creo que la foto Es con la vitrina llena Pero vamos Que ha sido criticadísimo Por redes sociales Pero que la vitrina Esa está vacía Está volado Están pidiendo Las en Suecia Cosa mala Pero es que Esto se reduce Todo a la filosofía De Manolo Otra vez Es decir La confitería Rosas Allí en Murcia Que por cierto Hay un dilema Va a decir Que no Que somos las roses No fachas Esto es muy bonito Y te queda Un minutito Para la última recomendación Pero recuerda La filosofía de Manolo Pierdo 100 clientes Que no quieren comprar Mis tartas Pero me van a venir Otros 100 a comprar Eso es Y luego Y luego ya La actividad que hacer La actividad que hacer Ya definitiva Es enseñar Por fin Ya los pezones En redes sociales Ya se acabó Se acabó ¿Por qué? Porque lo ha hecho Madonna Y si lo ha hecho Madonna Esto va a misa ¿De acuerdo? Mira Madonna Madonna La noticia es de las Mira que curioso Hablando de deporte Ahora que hay Madonna Acusa O sea Instagram Se ha saltado La cuarentena Del pezón Entonces Tú ten en cuenta Que ahora mismo Redes sociales Las podéis usar mucho Porque además Vodafone You Tiene un planazo De redes ilimitadas Y Entonces Insto a todo el mundo A que enseñe el pezón Se acabó Vamos a por Instagram A muerte Es que tengo miedo De perder mi cuenta Filosofía de Manolo Pues otras 100 cuentas ¿De acuerdo? Da igual Que pierdo un pezón Tengo 100 pezones más Al día siguiente Claro que sí Ana y para rematar Se iba a decir Que la otra actividad Que quería hacer Esta ya no la recomiendo Pero que sepáis que Mel Gibson Ha declarado públicamente Que las personas de éxito En Hollywood Han tenido ese éxito Porque bebían sangre De bebé ¿Eh? Bueno Pues nada ¿Qué? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí tienes la foto De Mel Gibson Que parece Urdangarín Negándolo todo Total Y estos millones No, no Sangre de bebé ¿Vale? Esto lo voy a investigar bien Y la semana que viene Lo traigo como actividad completa ¿Vale? Sí, por favor He bebido todo menos eso Muchísimas gracias Jaime Caravaca Esto es You No Te Pierdas Nada El programa que presenta Ana Morgade Mirando el tutorial Cómo presentar un programa De Vodafone You En Europa FM Cosas como son Cuando hay que reconocer Las cosas se reconoce Y si hace peleta Se peleta Y punto Me entiendo Seguimos en You No Te Pierdas Nada De Vodafone You En Europa FM Y atenta gente Que esto es muy importante Estamos a topísimo Con la Fundación Vodafone España Impulsando Dream Lab Laboratorio de Sueños ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Si lo hemos dicho muchas veces Es una idea muy potente Para que todos y todas Podamos acelerar la investigación Y ayudar a encontrar un fármaco O bien una solución Para combatir el coronavirus ¿Cómo se puede participar? Súper sencillo Tú vas a Google Play O a tu Apple Store Y buscas la app Que se llama Dream Lab Te la instalas Y después Cuando pongas el móvil a cargar O cuando te quieras ir a dormir Y no lo necesites La conectas Y ya está funcionando De esta manera Tu teléfono Junto con otros Miles de terminales De todo el mundo Está ayudando A hacer cálculos masivos Que ayuden A vencer el coronavirus Mira Es así de sencillo ¿La veis? ¿Veis la aplicación? Está chupado Yo la conecto ahora Me he hecho una siestecita Y ya estoy ayudando De hecho mira ¿Por qué no hacéis una cosa? Poneos el pijama Subís una foto a las redes Con el hashtag Sueña Y vence el COVID-19 Y ya sabéis Instalaos Dream Lab Y empezar a echar una mano Estás escuchando Que llama a la cuarentena Mi gran aventura gráfica Vaya fixos Calla Vaya fixos Calla Viva la cuarentena Yo la he aprovechado un montón Para viciarme Para viciarme por trabajo Igual que Andrea Compton Esto es por trabajo Claro El pufito ¿No? Estás montado un pufito Eso es Para adelante con tu pufito Yo hoy vengo a hablar Además de un tema Que aquí aún no se ha abierto Ese melón Que es el de los juegos de deportes Anda Los juegos de deportes Yo como A ver No lo he abierto ese melón Porque no aguanto Los juegos de deportes O sea me aburren infinito Es el género Que ya sé que a ti Te encanta el FIFA Y todo eso Yo no puedo Yo no lo aguanto Pero como soy Pues la representación De los gamers Aquí en esta casa Pues hay que hablar De eso en algún momento Así que Bueno pues he buscado Los únicos juegos de deportes Que mínimamente Me pudieran interesar A mí A mí personalmente El primero que traigo Es de baloncesto Tú piensas en baloncesto Y dices Que coñazo Ya Baloncesto ya es Coñazo Coñazo ¿No? Bueno pues Pues este os va a gustar Este os va a gustar Se llama Regular Human Basketball Baloncesto normal Y corriente de humanos Y este juego Que estáis viendo En el streaming Recrea un partido de baloncesto Que es este deporte De encestar pelotas en canastas Y ganas puntos Y eso Pero aquí los jugadores Son robots gigantes Controlados por aliens Que van por dentro de ellos Van correteando Por dentro Y ves al interior De tu robot Y vas activando Botones y eso Que hacen que se mueva El robot jugador de baloncesto Y así juegas el partido Es super guay ¡Qué magia! Claro tú te puedes bajar De tu robot cuando quieras Y meterte en el del otro Para boicotearle Es super guay Es muy guay Es mi deporte Claro Mola, mola, mola Pueden jugar hasta 10 personas A la vez O sea 10 personas Salvadas del aburrimiento De un juego de baloncesto normal Gracias a este Me está dejando Hasta de gustar el baloncesto ¿Verdad? Está guay Bueno pues luego Está el golf El golf en sí es un deporte Que ahí me parece un aburrimiento Puede ser porque sea pobre Y no haya tocado un palo de golf En mi vida Claro es que es Puede ser Pero bueno Me parece un coñazo Y un videojuego de golf No suele ser mucho más entretenido Que el propio deporte Y hablo con conocimiento de causa Porque aquí ya Biografía de Maya Pizzeskaya De pequeña Un desaprensivo Me regaló esto que vais a ver Para MS2 Este juego ¿Quién le regala esto A una niña pequeña? ¿Cómo? El world class leader No sé qué Bueno pues a mí me regalaron este juego El caso es que como no tenía tantas opciones Como se tienen ahora Pues lo jugué hasta que me sangraron los ojos Este juego O sea que no te gusta el golf real El golf real Pero el de juegos El juego tampoco me gusta Pero es que tenía ese juego Y lo jugaba Era lo que había Es que tortura Era lo que había De hecho yo recuerdo que yo Le daba Le disparaba No sé cómo se habla en golf Le daba a la bola Le chutaba Le chutaba a la bola Disparar ¿Para qué una partida de golf? Acaba disparando Hay que pelearse mucho con la depresión Es verdad Le daba un golpe a la bola Y yo intentaba mandarla siempre lejos Del green Lejos Para ver si fuera de eso Había algo más bonito que ver Porque yo de pequeña pensaba Que el juego tenía más cosas Solo que como era de golf Había que centrarse Y no me las iban a enseñar Pero yo intentaba ir a verlas Pero y qué poca empatía Hay que tener para regalarte Un juego de golf a un niño No lo sé No lo sé Así salí Pero bueno Los niños de hoy en día Son como los calcetines De los videojuegos Son lo que se corresponde Con que te regalen calcetines Eso es Pero qué clase de ser humano eres Pues ese juego de golf En 16 colores Maravilloso Pero los niños de hoy en día Están de enhorabuena Porque ya hay un juego de golf Mínimamente divertido Que se llama What the golf Que es este que vamos a ver Es básicamente golf Para quien no le gusta el golf Porque tiene las mecánicas del golf De disparar pelotitas Y meterlas en sitios Pero todo funciona raro A veces lo que lanzas Es un coche O al propio golfista O llevas Conduces coches A golpe de palo de golf Cosas así Es pues eso Qué maravilla Claro Es un cruce entre golf Y miedo y asco en Las Vegas Eso es Es el golf Para los que no les gusta el golf Es el golf para divertir Es que el golf nunca es divertido Claro Entonces el golf divertido Lo divertido del golf Debe ser pensar Buah Qué de dinero tengo Que juego al golf Claro Qué de dinero tengo Que me he gastado este dinero Para tener un montón de césped Y un agujero Eso es Eso es Eso es Bueno Otra cosa que es un coñazo de deporte Es el deporte en sí Hacer deporte en sí Es un rollo Y yo buscaba un deporte Que no supusiera Levantarme de mi mesa del ordenador Y quitar las manos del teclado Y por suerte Han hecho un videojuego De ese deporte soñado por mí Que se llama Keyboard sports Los deportes del teclado Aquí el teclado No es solamente el mando que manejas Sino que también es El propio escenario del juego Entonces tú tienes que ayudar A ese muñeco A hacer distintas cosas Y para eso tienes que pulsar En el teclado La tecla a la que se tiene que mover Ahora le veremos Hace un montón de cosas Es muy frenético Mira ves Por ejemplo El suelo es lava O esquivar coches O pilotar un avión Pues tú vas en el teclado Con tus dedicos Usándolo de esa manera Y hay deportes Cuenta como deporte Y si juegas encerrado en casa Con fiebre Y te tapas con una bolsa de basura Igual hasta sudas un poco Como un deporte de verdad O sea Tú alguna vez has buscado algo Algún videojuego Y no está hecho Sí ¿Sí? Sí ¿Cuál es el que yo Me lo reservo? No, no Eso me lo reservo Ah, sí Seleccioncita de juego No me vas a hacer gastar cartuchos Vale, vale Y por último Llegamos a el que es Mi deporte favorito Este deporte me encanta Me flipa Debería haber una selección nacional De este deporte Que se llama Bueno, es el cheese rolling Creo que lo conocéis todos Para quien no conozca internet En general Esto del cheese rolling Se celebra cada año En Cooper's Hill Cerca de Gloucester En Inglaterra La gente se tira rodando Por una colina detrás De una rueda de queso gigante Y abajo pues esperan las ambulancias ¿Por qué? Porque en el campo no hay balcones Así que pues los ingleses Tienen algo que hacer En verano Bueno, pues de esta maravilla Hay un videojuego Hay un videojuego De cheese rolling Es para móvil Y para iPad y eso Y anoche me lo bajé Y os hice un gameplay Vamos a ver mi gameplay Por favor Mira Esa es mi mano Me lo bajé Y ahí pues voy a empezar a jugar Intento darle Intento darle ¿No funciona? No funciona Ah, que no funciona No funciona Es un juego de deportes Que nunca me va a decepcionar No funciona Hay un juego peor Que el del golf Que te enseñaron de pequeña Que es este Este no funciona O sea, que a lo mejor Han inventado un juego Que es intentar jugar a un juego Y no funciona A lo mejor A lo mejor De cheese rolling además Igual detecta En tu huella dactilar Que no eres inglés Y no te vas a entregar Y entonces por eso No te deja jugar Que es como No, no, no te flipes Tú no eres capaz De hacer balcoring Tú no puedes jugar A cheese rolling A mí me gusta pensar Que el que estaba diseñando El juego Le dije Oye tío Nos vamos a echar Un cheese rolling Diez minutillos Y dijo Venga voy a posponer Terminar el juego Me voy a echar el cheese Y luego nunca volvió Igual murió Corriendo detrás del queso Le queda ahí Poner una coma En la línea Pues eso es todo Lo que me voy a acercar A los juegos de deportes Me niego a más Pues estoy totalmente De acuerdo contigo De hecho creo que El mayor esfuerzo Que yo he hecho alguna vez Es lo que has hecho tú Con el último vídeo Darle a empezar Y ya está Abandonar inmediatamente Gracias Maya Pixels Callas Siempre del equipo Del no deporte Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que gusta a los oculistas Porque lo presenta alguien Que lleva gafas sin necesitarlas Con Ana Mordade En Europa FM Somos más garrulas Nos podemos poner Leggings Mallas y botas de pelo O deportivas con calentadores Esto es You No Te Pierdas Nada Cuando te da lo mismo En qué fase Este tu provincia Porque tu plan Siempre ha sido Quedarte en casa Con la persiana bajada Y ponerte ciega De series De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De entregarnos A todo lo que nos ha recomendado Andrea Conton Porque sí You se acaba aquí Primer programa de junio ¿Cómo pasa el tiempo? Es junio ya Es este año Dios mío Sí hijo mío Sí Ya estamos en junio Ya está Se acaban los coles ¿Os acordáis de la vieja normalidad? Empieza a hacer mucho calor Viene el polen Sí Estamos en junio Bueno Esto tiene una parte positiva Ha pasado ya la mala mitad del 2020 Vamos a ver si ahora empieza la buena Hombre Vamos a seguir siendo prudentes Por si acaso Para que la segunda mitad del 2020 Sea la buena Poneos esa mascarilla Y armados un poquito también Con paciencia Que no queda nada Gracias users Por aguantarnos un día más Y gracias a vosotros chicos Y gracias al equipo Como siempre Que hacen que todos los lunes Parezcan un viernes Hasta mañana La mano en las manos Adiós ¡Gracias por ver el video!